Carlos Slim trató de que pasara desapercibida su fiesta de cumpleaños número 79, pero no lo logró, y... Las redes sociales y los invitados le descubrieron su elegante fiesta, que hizo dentro de su querido museo show, Smaya. La revista Hola publicó una parte de la celebración, a la que estuvieron invitados personajes como Filipa Giordano, Emmanuel y Mijares, entre... Otros famosos, los famosos mencionados le cantaron las mañanitas al ritmo del mariachi, y Giordano, siguió la fiesta cantando ópera. Más importante el tiempo que el dinero, dice el séptimo hombre más rico del mundo, según la famosa lista de... Forbes, invitó a su fiesta a Armando Manzanero, quien también le cantó boleros. No tengo caprichos, lo importante no es en... ¿Qué gastar el dinero, sino en qué gastar el tiempo? No hay como conversar con gente interesante, con la... ¿Qué aprendes o con la que te diviertes? Dijo el millonario hace años para la revista ¿Quién? Encuentran en Roma. Bombas alemanas de la Segunda Guerra Mundial en la fiesta lo acompañaron sus consuegros, Miguel Torruco, secretario de Turismo de México. Y su esposa Gloria Garza, padres de María Elena Torruco de Slim. Decoración sencilla, en Tremendo Museo sus hijos y... La mayoría de sus nietos lo celebraron también, en el vestíbulo del Museo Sox Maya. En el lugar se instalaron más... De 10 mesas para 12 personas cada una, cristalería muy sencilla, mantelería blanca y velas y flores para los arreglos. De mesa, Slimelú celebró sus 79 años frente a la Puerta del Infierno, donde se montó una... Tarima en la que Armando Manzanero cantó, inolvidable, Lucero y la polémica que no faltó en el canal de YouTube. Chacaleo, coma aseguraron que Lucero fue llamada como invitada pero a Mijares se le llamó para amenizar el evento, cosa... Que en el medio del espectáculo se tomó como una... Humillación, aunque Mijares no declaró nada. Mijares no declaró nada.